esta noche estamos en santa culoma de cervello hecho bien muy bien y estamos con cristina en la pizzería la cosa nuestra el nombre ya lo dice todo cristina la pizza anatra háblanos de esta pizza los ingredientes bueno pues son muy simples hacemos la pisa en la masa la masa le ponemos el tomate la mozzarella y como si fuera una rita normal sí porque luego como el fue ya está hecho jugando ahora sacamos y le ponemos el jamón de pato el foie y el balsámico buena buena muy buena y la segunda pizzerá que tenemos aquí la segunda mujer a ver si es tan buena como la primera que probamos es la última pizzería de concurso esto es muy importante se acaba vamos a probar la gracia cristina a usar la vida